... Quiero ver la actividad con la siguiente mesa que trata sobre la calidad en las titulaciones en línea y semipresenciales. Comienzo presentándome, soy José Miguel Cáceres Alvarado, director de Secretaría de Titulaciones y vice-rectorado de docencia de la Universidad de la UNAH. Y entre otras ocupaciones, pues tenemos que ver con lo de la evaluación de las titulaciones, todo esto de verifica, seguimiento, acredita y enriquecido durante el tiempo las modificaciones. Para hablar de este tema, tenemos en la mesa a cuatro integrantes, no ha podido venir Daniel Burgos, que estaba inicialmente previsto, ha tenido un problema con el vuelo. Y a mi derecha está Manuel Castro, de la UNED, y también presidente emérito de la Sociedad de Educación del IEQ, el Instituto de Ingenieros Eléctricos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que a continuación, en las próximas jornadas, se celebra aquí el EDUCOM y está bastante implicado en su organización. Ha sido vicerector de Nuevas Tecnologías de la UNED, si no me equivoco. A su derecha está Ana Isabel Jiménez-Avisandra, nuestra vicerectora de docencia de la Universidad de La Laguna. A su derecha está Catalina Guerrero, que se incorpora a la mesa, dada la ausencia de Daniel Burgos. Ella es de la Universidad de Murcia y es coordinadora de innovación y es responsable de toda la parte de MUC y todo eso. Y en los extremos de la mesa está Alfonso Infante, de la Universidad de Huelva, editor de la revista Campos Virtuales y ha sido director también de la Unidad de Educación Virtual de la Universidad. Así que sin más, comenzamos. La primera intervención corre a cargo de la vicerectora de docencia, Ana Isabel Jiménez. Bien, buenos días. Gracias, Pepe, por esta presentación. Es decir que Pepe es mi mano derecha en estos asuntos de calidad. Somos los que nos encargamos de todos los procesos relacionados con la calidad de las titulaciones. Y, bueno, después de tanta presentación hablando de las bondades y de todas las ventajas y la importancia de la educación en línea, pues mi presentación va a ser un poco sobre aquella parte menos agradable de la calidad de las titulaciones. Está más orientada hacia la evaluación, hacia lo que ha venido, lo que estamos viendo en la evaluación de la calidad de las titulaciones en línea y semipresenciales. Y lo contextualizo, pues aquí a la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna es una universidad media con unos 17.000 estudiantes de grado, 17.000 y pico, unos 1.000 estudiantes de posgrado y 1.000 y algo de doctorado. Y es una universidad bastante antigua. El año pasado cumplió 225 años, pero su, digamos que su actividad académica ininterrumpida empieza como en los años 20 del siglo XX, porque durante el primer siglo, pues, se cerraba, se abría, pasaba a depender de Sevilla, volvía. O sea, de forma ininterrumpida la actividad comienza al final de la década de los años 20 y en los años 60, pues, experimenta una expansión y aumenta su oferta formativa y crece, como crece en todas las universidades españolas, con una estructura, pues, pensada para el tipo de títulos que se impartían en aquellos momentos. Desde luego, la docencia en línea y semipresencial ni estaba ni se esperaba, ¿no? Y, bueno, y con esa estructura seguimos desarrollando nuestra actividad y nos vemos obligados a modificar nuestras titulaciones, primero, pues, para incorporar el espacio europeo de educación superior y luego, pues, para adaptarnos a las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Las primeras modificaciones, el primer contacto con el cambio en la estructura de las titulaciones, pues, vino marcado, como sabemos, por el Real Decreto de 56-2005, donde se reguló el posgrado con aquellos programas oficiales de posgrado y luego el decreto que nos ha regulado toda la actividad docente y toda la transformación de los títulos ha sido el 1393 de 2007, en el que se define o a partir del cual se desarrollan los procedimientos de calidad que todos conocemos, verificación para el diseño de los títulos, monitor para el seguimiento y acredita para la renovación de la acreditación. Y en este decreto, en el 1393, pues, no se establece ninguna diferencia entre el tipo de enseñanza, más allá de lo que aparece cuando uno entra en la aplicación del ministerio, tiene que marcar o que determinar si el título es presencial, semipresencial o a distancia. Y ahí queda. Eso es todo lo que se dice. En cuanto a recursos materiales, sí que se opta por una titulación semipresencial o a distancia, hay que demostrar que se dispone de los medios para impartir ese tipo de docencia, pero en cuanto al profesorado, no se distingue. Más allá de que el profesorado es competente en su materia, en el conocimiento de su materia, pero no en la metodología de enseñanza que vaya a aplicar. Que es lo que hemos estado viendo en las comunicaciones anteriores. Se valora la competencia o los conocimientos, pero no se tiene en cuenta en la universidad, no se ha tenido en cuenta hasta ahora, el que uno tenga competencias como docente. Este desajuste, pues, en el decreto de 420 de 2015, que corrige, pues, algunas de las cuestiones que se han visto que en el 1393 no funcionan bien, establece que hay que dictar una normativa específica para este tipo de, para la enseñanza semipresencial y a distancia. Tiene un, el artículo 11, habla directamente, expresamente, de la implantación de enseñanzas universitarias no presenciales, y, pues, determina que hay que garantizar la calidad con unas características que se aplican a esa titulación y que tienen que regularse y se someterá al régimen general regulado en este decreto. Es aquí donde se habla de los exámenes, evaluaciones, prácticas, el tipo de actividades, etcétera. Pero solo está este artículo, pero no se ha desarrollado hasta la fecha. En la Universidad de La Laguna, cuando hacemos la transformación de nuestros títulos de licenciado a títulos de grado, pues, la oferta es toda presencial. Experiencia en titulaciones online, pues, tenemos una oferta, pues, relativamente escasa. La tenemos toda a nivel de máster y de títulos propios. En el caso de másteres, tenemos tres másteres, el de Educación y Tecnología de la Información y Comunicación, que dirigía inicialmente Manuel Area, al que antes escuchamos. Otro máster también en el área de Educación, el de Estudios Pedagógicos Avanzados, y uno que se ha empezado a impartir este año en Ciencias de las Religiones Interuniversitarios, con la Universidad Pablo de Olavide. Y luego, varios títulos propios. Diploma de Especialización de la Lectura, de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios, experto en Parentalidad Positiva y Convivencia Familiar, y en Neurociencia Afectiva y Psicología Clínica. El único máster totalmente online que ha terminado el proceso de renovación de la acreditación es el de Educación y Tecnología de la Información. El de Estudios Pedagógicos le corresponde el año 2019. En cuanto a titulaciones semipresenciales, sí que hemos sido más osados, más atrevidos, ¿no? Y tenemos una oferta mayor, tenemos ocho títulos, de los cuales han sido evaluados cinco, y tres títulos propios. Pero, bueno, pues siguiendo con nuestra tradición, en muchos casos nos encontramos con que esta oferta de titulaciones semipresenciales se ha hecho de forma voluntariosa y un poco inconsciente, ¿no? Pensando que lo que hago presencialmente puedo ofrecerlo usando la tecnología de forma semipresencial. Y, bueno, pues eso, cuando llegamos a nuestras evaluaciones de nuestros títulos, queda plasmado en distintas recomendaciones que se nos hacen. Yo he recogido algunas de los distintos títulos que han sido evaluados y vemos que se nos señalan, se nos recomiendan distintas cuestiones de las que hemos venido hablando en estas jornadas, pues desde su inicio, ¿no? Pues, por ejemplo, que hay que revisar las asignaturas porque hay que hacer una secuencia de tareas más espaciadas, que es necesario un feedback más dinámico y ágil. Que la figura del tutor tiene que ser permanente y tiene que atender al estudiante de forma individualizada y que hay que distinguir entre el tutor de las asignaturas y también el seguimiento del estudiantado y la organización y dinamización de las actividades grupales. No es aquello de yo pongo todo en mi campus virtual, en mi plataforma, la que sea. Y después ya el estudiante hará lo que pueda y cuando no pueda me mandará un correo y yo se lo contestaré cuando también pueda, ¿no? Es algo que va mucho más allá de eso. Pero, bueno, pues, tenemos ahí nuestro mayor reto, creo que de eso es el principal tema del que hemos hablado durante estos días, de la necesidad de la acreditación o de la formación del profesorado para acreditar sus competencias docentes digitales. O sea, lo que necesitamos fundamentalmente es una formación para la docencia en línea, la docencia no presencial y, bueno, en ese sentido debemos avanzar. Si hacemos un, hemos hecho un análisis de las aulas virtuales, tomando una pequeña muestra, no es exhaustivo de todas las aulas de la universidad, y vemos que realmente creo que no se ve nada porque no logré la imagen con mejor resolución. La saqué del informe y no pude ir al origen y no pude mejorarlo. Lo que podemos ver aquí es que lo que más se utiliza, pues, es la aula virtual como repositorio, como instrumento para enviar actividades y para resolver, plantear y resolver dudas. En cuanto a la organización, las aulas se organizan normalmente o mayoritariamente mediante carpetas y se utilizan también tareas y cuestionarios y foros. Son las actividades, el tipo de organización más frecuente en todas las aulas virtuales. Y en cuanto al tipo de objeto que se utiliza, pues, fundamentalmente, se utilizan documentos de texto. El 97,5% en estas aulas que se han visto, pues, son documentos de texto. Luego también presentaciones y vídeos en mucha menor proporción, lo mismo que los materiales de tipo interactivo. Bueno, esto nos demuestra que realmente lo que estamos haciendo es lo mismo que en la clase presencial, pero utilizando en lugar del repositorio clásico, utilizando el campus virtual. Y muchos piensan que eso es docencia en línea y nada que ver. O sea, eso sigue siendo la misma docencia que se venía desarrollando. Y de ahí que sea necesaria una formación y de ahí que en ese decreto de 2015 se dijera que había que formar al profesorado y pedirle una serie de cuestiones, pero que no se desarrollaba. Y recientemente, este es un documento elaborado por REACU, la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria, el 26 de febrero, que lo tiene publicado la agencia catalana, ANECA todavía no lo ha, por lo menos hasta que yo miré, no lo había puesto, donde da las orientaciones para la elaboración y evaluación de los títulos de grado y máster en enseñanza no presencial y semipresencial. Es decir, al fin se va a tener en cuenta que no es lo mismo la formación o la enseñanza presencial que la no presencial y que para la no presencial pues hay que tener en cuenta otros factores. Entonces, pues detalla una serie de recomendaciones ya diferentes a las de la formación presencial. Por ejemplo, en cuanto a las actividades especifica que es necesario detallar todas las actividades que se realicen. Es imprescindible detallar los mecanismos de tutorización y seguimiento con indicación de las funciones de los profesores, del procedimiento a seguir y de los criterios aplicados que permitan la trazabilidad de la participación y la interacción de cada estudiante con materias, asignaturas, foros y tareas propuestas. Hay que utilizar los medios que nos proporcionan, las herramientas que nos proporciona la tecnología para hacer un seguimiento y tener un control más exhaustivo sobre la participación del alumno y sobre su evolución para la adquisición de las competencias. También es importante que se defina la periodicidad con la que se debe contactar con el tutor. Incluso habla de que si la matrícula se puede realizar en otros países hay que definir las zonas horarias para fijar los espacios de tutorización o los momentos de tutorización y seguimiento. Y en cuanto al personal académico, que es de lo que más hemos hablado, pues el profesorado que participa en un título no presencial debe disponer de conocimiento y experiencia en modelos pedagógicos. Es decir, que debe demostrar unas competencias para este tipo de enseñanza. No vale solo los conocimientos de la materia que va a impartir, sino que también tiene que tener demostrada, acreditada su competencia para este tipo de enseñanza. Y que la institución además debe disponer de un plan de formación continua. Por eso, todo lo que hemos venido hablando en la sesión anterior pues viene como anillo al dedo a esto que estamos presentando aquí. Es decir, hacia donde tenemos que avanzar. Con respecto a las infraestructuras, pues lo que ya sabemos tienen que ser unas infraestructuras adecuadas y se tienen que definir indicadores que aseguren la fiabilidad y la seguridad. Y también un tema que no se ha abordado aquí, pero que preocupa bastante en la enseñanza no presencial son los mecanismos para garantizar la identidad del alumnado y evitar el fraude a la hora de la evaluación. El tema de la evaluación no lo hemos tocado en estas jornadas, pero es un tema también importante que muchas veces es lo que hace que se sea reacio a la implantación de este tipo de docencia. Y bueno, pues como conclusión y para no cansarlos más, porque yo sé que este tema ya cuando dije voy a hablar de calidad de algunas caras que yo sé que esto yo lo siento. Pero alguien tenía que poner que hablar de la parte fea, ¿no? y bueno, pues nos queda mucho por hacer, no basta, utilizar las tecnologías para impartir titulaciones en línea de calidad no es suficiente, tenemos que trabajar en la formación de profesorado, en las metodologías adecuadas, en la planificación y organización de los planes de estudio, en el seguimiento, en el diseño y desarrollo de los entornos digitales, en la tutorización y podríamos seguir pues con muchos más temas que son los que pues desde desde el grupo de trabajo de de Crue Asuntos Académicos, el grupo de enseñanza online, pues estamos intentando dirigir para pues cumplir con nuestra misión de dar ofrecer la mejor docencia y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, gracias en principio y sobre todo a la administración de estas jornadas por la invitación, aprovechando que ya estaba aquí como he comentado antes el evento del COMP que empezamos por la tarde y el tema de calidad pues es aunque es un poco farragoso nuevamente yo creo que es una parte fundamental del entorno que estamos viendo la universidad desde Bolonia sobre todo antes ya tenemos que tener la calidad implantada en nuestras titulaciones pero desde Bolonia ha sido yo creo que el punto digamos para todo el tema de adaptación de tecnologías e inclusión de una forma evidente de la calidad en nuestra formación. Yo estoy en la universidad de distancia la ventaja que tengo es que nosotros ya vamos haciendo formación online desde hace 45 años nacimos ya con ella con la distancia nacimos con las cartas y el correo donde estén el correo las cartas del FAX y hemos migrado evidentemente a un entorno semipresencial tenemos tutorías tenemos 70 centros asociados en España tenemos 240.000 alumnos tenemos muchos alumnos demasiados quizás para los que somos porque en una universidad en su tamaño en profesorado por ejemplo seremos como la laguna más o menos tenemos 1.400 profesores 1.500 igual es la laguna tenemos un presupuesto de 190 millones de euros parecido al de la laguna imagino también más o menos pero tenemos 10 veces más alumnos es la diferencia porque el estado digamos nosotros somos nacional también y pública en este caso somos la única nacional conveniente es pelayo y los presupuestos digamos que nos da el estado de los que nos financiamos pues son menores que las universidades digamos presenciales por decirlo así de alguna manera somos más efectivos pero no tanto creo yo pero bueno vamos a la parte de calidad que es lo que nos ha traído aquí en la universidad la calidad como digo está en este caso desde un vicerectorado de ordenación académica de calidad el equipo anterior de gobierno al actual le daba la vuelta de la calidad y ordenación académica luego se le dio la vuelta ahora de nuevo a ordenación académica según va moviéndose el tema y según va cambiando digamos poco a poco la calidad en un entorno puro a distancia es compleja nuestro problema mayor de la calidad es tener la alimentación de nuestros muchos estudiantes los 140.000 pero que ninguno hace encuestas ¿por qué? porque las encuestas nosotros no podemos hacer como las presenciales algunas que el profesor le obliga al alumno que está allí examinándose a que haga la encuesta como hacen muchas presenciales y nos dice la ANEC además que hagamos yo no puedo decirle a un alumno mío que viene durante dos horas a hacer un examen rápido y que tiene que irse porque tiene luego otro o vive a 100 kilómetros donde se examina que dedique 5 minutos presencialmente a hacer la encuesta no puedo porque me van a hacer puñetas directamente así de claro intento engañarle por las vías de las plataformas los medios ponerle zanahorias para que vaya haciéndolo pero al final nuestras encuestas no llegan al 1% de estudiantes son 20.000 tampoco es tan mal pero es 1% no representativa y sigue siendo la larga lucha que tenemos en la universidad para intentar tener encuestas significativas que nos den una visión real de qué quiere el estudiante hacia dónde va el estudiante qué opina el estudiante y sobre todo cómo afecta la calidad a lo que la hace tenemos una oficina de calidad que depende de ese vicerectorado dedicada exclusivamente al tema de calidad y la calidad está digamos transferida a cada facultad y escuela de forma tal que en cada facultad y escuela hay un grupo organizativo dentro de la facultad y escuela que lleva el tema de calidad organiza todos los papeles para la ANECA las reacreditaciones estamos acreditados en todos los másteres y todas las situaciones que tenemos estamos reacreditados seguimos reacreditándonos cada año como todos y en esa línea digamos pues tenemos un trabajo amplio hecho allí tenemos además luego una parte fundamental que es que nuestros profesores los 1200 y pico han hecho toda la vida online tienen las competencias todos ellos tenemos un grupo que se llama Instituto Universitario de Educación a Distancia que es el que define la metodología de la universidad ahora estamos de nuevo como en el último cambio de rectorado hace un año estamos otra vez reorganizando la metodología de cara al futuro estamos haciendo unos grupos de trabajo para ver el futuro hacia donde vamos en el tema metodológico y como digo este IUD es el que se encarga justamente de ver esa metodología y de que se implante la universidad en la nueva vuelta de tuerca que hemos hecho vamos a ir más a la videoclase nosotros somos a distancia como he dicho antes tenemos 70 centros asociados en toda España repartidos y 15 en el extranjero en el resto del mundo en América sobre todo Norteamérica y Europa y tenemos 1200 profesores pero tenemos 6000 tutores 6000 tutores repartidos por todas partes estos tutores no son de la UNED son externos son profesores de la Laguna profesores de Las Palmas profesores de la UOC profesores de cualquier universidad española o de fuera que hacen una dedicación parcial a hacer tutorización en la UNED tanto presencial en el centro si son asignaturas de primeros cursos como online también a la vez para los alumnos que no van presencialmente a los centros eso hace que tengamos un lío de números también bastante grande de gente y hay que acreditarlos y todos nuestros tutores están acreditados también internamente por los grupos digamos de capacitación pedagógica que tenemos dentro de la universidad es un tema costoso es caro como todo en la vida la educación a distancia y online por mucho que se dice si se hace bien y con calidad no es barata al final el coste es un poquito menos que el de presencial pero no es diez veces menos yo le calculo entre la mitad y las dos terceras partes más o menos pero bueno tenemos también luego un grupo que es el COIE el centro de orientación información y empleo en lo cual lo que hacemos es seguir luego al estudiante cuando está acabando la carrera y cuando sigue después como tal sobre todo el tema de empleabilidad hace diez años nuestros estudiantes con un perfil entre 35 y 65 años todos trabajaban todos el 99% ellos trabajaban ahora estamos en un 80% la crisis también se ha notado en el sector evidentemente nuestro y también tenemos ahora por ejemplo estudiantes desde 25 desde 22 hasta 35 años más porque nuestro estudiante ahora en España con la crisis prima primero el trabajo y segundo el estudio entonces se matriculan muchos en la UNED que deben estar en la laguna o en otra universidad presencial porque al no poder seguir muchas veces tienen un trabajo de dos semanas o un mes tienen que ir a trabajar ya pierden el curso completo porque tienen que seguir Bolonia y la única forma que pueden seguirlos con la UNED que nosotros aunque seguimos Bolonia en paralelo si solo se examina se examina y ya está o sea tú puedes aprobar con formación continua y permanente y con pruebas de evaluación continua que se llaman pero también puedes examinarte el último día en el examen final si apruebas apruebas y si no apruebas no apruebas esa ventaja del estudiante la agradece y como digo tenemos 10.000 estudiantes más o menos que no debían ser nuestros que debían ser de las presenciales y en los cuales nos disrumpe un poquito el modelo porque claro el estudiante joven no tiene una capacidad digamos preparada mentalmente de edad y de experiencia profesional que sí que tienen nuestro resto de estudiantes todo eso afecta en la calidad también porque en la calidad a fin de cuentas tienes que ver qué le estás dando para quién se lo estás dando y cómo está consumiendo ese producto esa persona y al final cómo lo tiene en cuenta y cómo lo hará y dentro de esta calidad están los agentes que implican aquí están los profesores como digo que tenemos la ventaja de que en general conocemos el entorno también por desgracia como no han entrado profesores jóvenes en los últimos 10 años a la universidad como todas las universidades todos los que tenemos ya están formados capacitados y no tenemos esa entrada cada año que teníamos hace 10 o 15 años de cada año entrar 200 o 100 profesores nuevos que había que formar reformar y llevar al mundo de la formación digamos online o semipresencial como tal el año que viene se prevé que sí que haya una entrada de nuevo ya parece ser que el gobierno está abriendo un poquito la mano y el año que viene esperamos que entren profesores nuevos y sí que tenemos ese IBD que está evidentemente para formarles como tal cuando entren todos en la metodología de la UNED profesores tutores como digo todos ellos sí que tienen que pasar por el proceso de acreditación si no pasan a los dos meses están en la calle de nuevo porque tienen que pasar una serie de cursos y está hecho un plan de formación cuando entran y además cada año tienen que hacer una serie de cursos complementarios para seguir estando en la formación digamos online como digo además son externos con lo cual nuestro control sobre ellos también muchas veces es complejo bueno yo soy de electrónica soy catedrático de electrónica y tengo catedráticos de electrónica siendo tutores de electrónica conmigo es complicado que yo le diga a un catedrático de electrónica como yo como tiene que impartir la docencia en una formación online pero claro él es experto en dar su clase en la laguna o en dar su clase en las palmas o en dar su clase en la politécnica de Madrid pero no en formación online ni en tutorización online entonces tenemos nosotros le marcamos claramente desde el profesorado central que tiene que hacer un tutor como tiene que dar las tutorías que no es dar clase es hacer tutorías y como tiene que gestionar los estudiantes que tienen que estar en el día a día eso se hace como yo también desde la sede central nosotros tenemos que gestionar a los estudiantes a la formación a la evaluación y a los tutores para que hagan la tutorización adecuada como tal y luego también tenemos la administración que es gran parte de la calidad la administración desde el proceso de matrícula todo el seguimiento digamos del estudiante certificaciones acreditaciones notas que todo esté registrado que no haya problemas como tenemos ahora mismo en algunas universidades públicas que todos conocemos de estos días pasados todo eso digamos se lleva claramente un control un seguimiento es imposible que nadie ponga una nota que no se sepa porque todo queda registrado queda marcado y es imposible que un evidentemente un administrativo pueda poner una nota que no la ponga un profesor en su momento dado como tal todo eso digamos es parte de la aplicación que tenemos que también en este caso las aplicaciones son la mitad más o menos nuestras la mitad son son conectadas externamente pero con un control y una seguridad en principio creemos que es suficiente y adecuada para lo que hacemos y luego nos queda la última parte de estos agentes que es el estudiante como tal el estudiante por lo menos en nuestro caso en la universidad en la UNED que tenemos muchos lo que quiere básicamente es estudiar aprender todo lo que pueda sobre todo desde más abajo hacia más arriba cuando están en primero lo que quieren es aprobar cuando están en cuarto y en el máster quieren aprender y quieren sobre todo aplicar sus conocimientos como tal tenemos muchos estudiantes de segunda, tercera, cuarta quinta carreras porque les gusta estudiar y esos estudiantes lo que quieren es aprender nuevamente no quieren hacer un título evidentemente les gustan los títulos también como a todos nadie le da amargo un dulce pero quieren sobre todo estudiar y aprender y entonces ahí tenemos mucho que repite porque bueno el método les vale les gusta es un método que tienen apoyo si lo necesitan pero si no lo necesitan tampoco estamos encima de ellos todo el día porque también el estudiante muchos de ellos lo que quieren es que tengas herramientas adecuadas que le dejes la libertad que cuando te pide algo se lo des pero que tampoco estés encima de él todo el día el estudiante como digo senior y adulto no el estudiante joven el estudiante de primero y segundo o estás encima de él todos los días o no hace nada al final y cuando llega a septiembre se da cuenta que ha perdido bueno a junio en vuestro caso porque no te he examen en septiembre cuando llegan a junio se han perdido el año y no han empezado siquiera a ver qué había ahí como digo son perfiles muy distintos creemos en la calidad de hecho la implantamos como tal usamos mucho por ejemplo el tema de contenidos curación usamos muchos MOOCs somos uno somos el primero la primera universidad latina en número de MOOCs y en estudiantes de MOOCs podemos tener ahora mismo un millón de estudiantes matriculados en nuestros MOOCs como tal ¿por qué? porque nuestros cursos básicamente son MOOCs lo que hemos hecho es parte de nuestros cursos sacarlo al exterior abierto de forma pública y hacer MOOCs con ellos para ganar más estudiantes es la parte digamos del reclamo de la zanahoria que decía antes como tal y ahí creemos hay una tendencia en Europa que por desgracia se ha implantado poco que es el MOOC con Q acabado en Q en vez de ser MOOC de curso MOOC de calidad hay un grupo en Europa como digo fuerte que está intentando meter una certificación de los MOOCs no va muy adelante y no va con demasiado movimiento el tema pero nosotros sí que intentamos estar acercándonos a esa teoría porque los MOOCs deben ser cursos deben ser online deben ser abiertos y deben ser masivos pero también tienen que ser de calidad evidentemente si al final como decíamos antes toda esta mañana pones cuatro transparencias haces un no sé qué eso ni es un curso online ni es un MOOC ni es nada hay que dar detrás metodología y hay que hacer un curso como tal un diseño instruccional y pedagógico alrededor de él y nosotros por ejemplo lo que sí notamos con Bolonia fue el tema de la evaluación continua nosotros antes teníamos evaluación le llamábamos pruebas de evaluación a distancia hace 15 años y realmente servían para ayudar en aprobar al final pero no era una evaluación realmente continua el estudiante tenía que dar examen siempre ahora por ejemplo en algunas asignaturas no en todas el estudiante que es bueno en esas evaluaciones continuas a lo mejor no tiene que acabar siquiera haciendo el examen o el examen tiene un peso mucho menor como tal nosotros usamos los exámenes sobre todo en grado para sobre todo acreditar la persona que viene al examen es lo fundamental en la evaluación de instancia es difícil que un señor que vive en nuestro caso por ejemplo en Washington DC porque está desplazado en la embajada que acredite su personalidad desde aquí como tal existen métodos ya biométricos pero no se usan como tal al final la única forma de hacer una acreditación real es cuando el estudiante va al examen ahí con pruebas que el tío entra con su carnet o su pasaporte ver la foto que tiene sabes que ese señor que está ahí es el que tiene que ser se examina correge ese examen y luego le puedes dar más o menos peso en función ya de lo que haya hecho antes o no haya hecho antes nosotros tenemos exámenes que van al examen casi únicamente pues por aquello de subir un pelín más la nota pero ya están aprobados previamente porque ya han hecho la evaluación continua completa y ya no tienen que examinarse como tal en másteres por ejemplo ni siquiera a veces tienen que examinarse en alguna asignatura normalmente en la mitad de un máster de los másteres nuestros se puede hacer sin examinarse físicamente como tal solamente con trabajos a distancia y seguimiento con lo cual el profesor sí que sabe que normalmente los másteres tienen a lo mejor 40, 50, 100 estudiantes en los que llevo yo en tecnología a lo mejor 2.000 o 1.000 en el caso de secundaria por ejemplo que son los más masivos que tenemos ahí sí que tienen que examinarse todos ellos porque es mucho más masivo pero los que son menos gente sí que tú viendo cómo funciona en lo que te van contestando vas sabiendo que ese estudiante está activo es quien es y sabe quién tiene que estar detrás como digo esa acreditación y esa opción de saber físicamente que ese estudiante ha hecho lo que dice que ha tenido que hacer ha hecho todo su trabajo es la parte final también de la calidad para que aquello funcione adecuadamente y yo creo que así como ideas generales yo creo que nada más muchas gracias de nuevo por la invitación y luego en el debate comentamos lo que queráis muchas gracias a Manuel cedemos la palabra a Alfonso hoy bueno yo voy a hablar un poquito sobre estas nuevas técnicas para mejorar la calidad de la evaluación esto no pasa aquí está bueno voy a hablar sobre estas nuevas técnicas para mejorar la calidad del proceso de evaluación y certificación de las competencias capacidades o conocimiento sin la necesidad de la presencialidad del alumno precisamente lo que ha terminado hablando Manuel que además yo creo que que uno de los temas más olvidado en todo este proceso de la virtualización estamos avanzando muchísimo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la creación de contenido en metodologías pedagógicas etcétera etcétera pero estamos descuidando un poco la parte de evaluación seguimos con el método tradicional de la evaluación presencial la UNED por ejemplo que es una universidad totalmente a distancia como acaba de comentar Manuel pues sigue haciendo el examen presencial en una sede conozco otras universidades como la UO o la UNIR que les pasa exactamente igual tienen sede en muchos países donde los alumnos siguen yendo físicamente a hacer el examen y yo me pregunto que por qué si estamos inmersos en este cambio de la evaluación en línea y de que lo que queremos que el alumno tenga que acudir presencialmente en nuestras aulas porque lo hacemos acudir a un espacio físico para la evaluación cuando ya hoy en día existen herramientas que nos permitan hacer esto con una gran garantía yo no creo que haya menos garantía que lo presencial porque DNI falsificado ya sabemos que existe un montón metodología basada en tecnología que los alumnos se dictan las preguntas todas las que queramos eso es lo correcto hacer el examen en el aula y si lo hacemos en virtual no es válido no vale ayer lo hablaba con Belén de la Universidad de Murcia de Locan y me decía bueno pero es que la NECA nos tiene un poco ahí cogido con el tema de la evaluación en línea ¿no? sí quizás a día de hoy realmente la NECA no está dándole validez a ese tipo de evaluación todavía pero bueno eso no es una justificación tampoco para no hacerlo hasta hace poco los títulos en línea tampoco le daba validez la NECA hoy en día la tiene ¿no? entonces quizás debemos seguir empujando en esa línea para conseguir que estos sistemas sean reconocidos y que realmente yo estoy convencido de que mejoran bastante la calidad del proceso son bastante mejores y nos dan una mayor garantía en la evaluación bueno ya están surgiendo muchísimas herramientas hoy en día que persiguen asegurar la calidad del proceso evolutivo sin requerir la presencia física en un lugar concreto ni la unión física del alumno y el examinador o sea no es necesario que estemos en el mismo espacio físico para hacerlo yo he destacado aquí el proctoring quizás es una de las herramientas que está teniendo más peso hoy en día y bueno no son más que una serie de recursos telemáticos que nos va a permitir la realización de las pruebas en un lugar o en el lugar donde el estudiante se encuentre en su casa en su lugar de trabajo o sea no lo vamos a obligar y a ningún sitio y además va a poder ser monitoreado desde diferentes lugares es decir el examinador tampoco tiene por qué estar físicamente en un espacio para monitorearlo tenemos tecnologías más que desarrolladas hoy en día para conseguir esto con bastante calidad esto ya es una realidad o sea ya se está usando no se está usando a nivel de grados aquí en España pero por ejemplo con los MOOC que son ahora quizás la punta de lanza de la formación ¿no? como herramienta bueno pues ya hay casos reales que están usando como es el caso de EDX que desde junio del 2017 ya está haciendo evaluación utilizando esta técnica del próstorin evaluación a distancia por conceptualizar un poquito el tema este del próstorin ¿qué nos va a permitir? pues lo que nos va a permitir es la realización de exámenes tanto informatizado como en papel pero a distancia ¿eh? fijaros aparece ahí la palabra papel método tradicional ¿es lo correcto? desde mi punto de vista no ya deberíamos desviar esos sistemas de evaluación pero sí que es cierto que estas técnicas nos permiten seguir realizando esos exámenes a distancia mientras que el alumno lo hace en papel ¿eh? hay tecnologías más que suficientes de monitoreo de vigilancia que nos permiten realizarlos ¿vale? aunque quizás lo correcto es irnos a exámenes informatizados que nos permiten también tanto offline como online las dos modalidades ¿eh? nos va a permitir que la vigilancia pueda ser tanto visual como auditiva ¿eh? podemos usar la cámara del portátil este portátil yo tengo aquí tiene una cámara casi toda la tiene podemos usar la cámara de nuestro dispositivo móvil que todos los dispositivos móviles tienen cámara o incluso podemos hacerlo acudir a salas presenciales que estén habilitadas para este tipo de actividades aunque yo creo y vuelvo a insistir que no es necesario además es mucho más cómodo que el alumno haga el examen en su casa porque tiene un clima más confortable que le proporciona una mayor tranquilidad a la hora de realizar la prueba ¿no? que es uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando los alumnos van a realizar los examen en el aula ¿no? que se ponen más nerviosos que están en un estado en el espacio físico con muchos alumnos bueno pues todo eso se arregla vendiendo este tipo de tecnología ¿eh? se suele monitorizar el ordenador es decir existen herramientas ya sean con navegadores o con sistemas informáticos que nos permiten monitorizar el ordenador es decir si yo te pido que haga una prueba en el ordenador yo me puedo ya garantizar de que tú no vas a salir de esa ventana para buscar información en internet o cualquier otro archivo que tengas abierto porque te estoy monitorizando y no te permito salir de esa pantalla de ese espacio por lo cual te da una cierta garantía los exámenes pueden ser cualquier tipo pueden desarrollarse preguntas abiertas tipo T problemas de desarrollo o sea nos permite todo ¿eh? ¿qué es lo idóneo? pues quizás lo idóneo es tirar un poco tender un poco hacia los tipo T ya sabemos que no es el sistema de evaluación preferido por el profesorado pero sí que es verdad que en este nuevo sistema de evaluación línea bueno aparte de la evaluación continua nunca nos olvidemos que no quiero dejar a entender que creo que el único sistema de evaluación es el examen ¿no? o sea me estoy centrando en que la posibilidad de examen existe con la tecnología aunque ya es bien conocido que obviamente es necesaria la evaluación continua también pero bueno pues aquí en este caso en este tipo de sistema quizás sea bastante interesante el uso de los tipos T porque eso sí que permite un feedback inmediato al alumno mientras que si yo pongo el examen de desarrollo y tal tiene que cogerlo el profesor evaluarlo pasar la nota participo en experiencias de docencia online totalmente online con algunas universidades que son virtuales 100% y bueno pues sigue ese proceso ¿no? va el alumno a un aula se le examen ese alumno me manda mi examen o sea la administración me manda mi examen yo lo corrijo se le da la nota se le da una fecha para la revisión se publica o sea estamos trasladando el sistema tradicional al modelo online a la línea pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos presencialmente yo lo critico mucho porque es como cuando empezamos con la virtualización la gente se creía que virtualizar era coger tus apuntes pasarlos a un pdf y colgarlos en la red pues no cometamos el mismo error con los sistemas de evaluación y bueno deciros que existen ya bastantes estudios de buenas prácticas sobre el uso de este tipo de herramientas o sea que no quepa ninguna duda de que se está usando de que funciona bien y de que hay experiencia voy a resaltar un poquito las ventajas o los inconvenientes que nos podemos encontrar porque claro evidentemente tampoco es la panacea esto todo tiene sus inconvenientes yo siempre digo que las tendencias de los modelos Blender Learning pues quizás aprovecha un poco las ventajas de ambos modelos y aquí nos pasa exactamente igual y bueno como ventaja destacar que nos facilitan los procesos evaluadores tanto en forma como en fondo como dije antes o sea evitamos las aulas saturadas de alumnos una gran cantidad de alumnos que se pueden estar copiando el uno al otro y en fondo o sea evitamos esas situaciones de estrés del alumno se contagia del resto de compañeros de esa situación nos facilita enormemente la actividad al poder realizar los exámenes prácticamente de forma global hacemos exámenes bastante más globales otra de las cosas muy buenas que tiene es que nos permite definir niveles del estudiante en la evaluación pues puede ser exámenes más personalizados como inconveniente pues puede haber problemas en los exámenes que requieren una parte más práctica ya lo comenté antes se puede hacer pero sí que es verdad que por ejemplo pues si tienes que desarrollar un supuesto matemático hacer un procesador de texto la resolución de un supuesto matemático es prácticamente imposible necesita ya un tipo de software más específico entonces ya estamos requiriendo licencias de software y ahí es donde se nos puede complicar un poco bueno Juan Camarillo participamos en su tiempo en un proyecto ¿verdad? de ordenadores virtuales donde instalábamos software que el alumno podía acceder en remoto y utilizarlo hay soluciones también es evidente hay estudiantes que están más acostumbrados a la realización de exámenes en lápiz y en papel bueno romper la barrera del estado de confort de la costumbre del alumno eso también es un inconveniente la gente muchas veces cuando le plantea bueno pues lo veo un mundo pero bueno ¿y esto? ¿qué pasa? ¿cómo yo me conecto aquí? ¿quién me certifica o quién me garantiza y que no se va a modificar los datos quién me garantiza la seguridad de los datos del almacenamiento de los datos se empiezan a surgir una serie de inconvenientes o de de situaciones que no son del ámbito de confort del alumno y eso pues hace que sea también un poco reticente ¿no? y también hay una serie de aspectos que se pueden considerar tanto ventajas como inconvenientes hoy en día son más considerados como inconvenientes pero yo creo que dado la tecnología actual es más una ventaja que una inconveniente y y va un poco relacionado con lo que comenté antes ¿no? con el tema de la seguridad e integridad de todo el proceso es decir el alumno dice ¿quién me va a garantizar que aquí no va a haber una modificación de los datos? que etcétera etcétera ¿no? y todo el tema de la privacidad de datos que ya incluso se ha hablado antes ¿no? y está a punto de salir una normativa nueva sobre la ley orgánica de protección de datos bueno ¿cómo nos influye a esto en el sistema de evaluación? también bueno pues son una serie de pequeños inconvenientes que yo creo que en breve van a ser más ventajas que inconvenientes ¿eh? ¿dónde se puede aplicar el proctoring? bueno pues desde los campos virtuales que es obvio a reclutamiento de personas online formación formación en territorios con dispersión geográfica como pasa aquí en Canarias con distintas islas etcétera etcétera para nuevas formas de enseñanza como la realidad aumentada que ya bueno pues implica otra serie de tecnologías proceso de enseñanza de aprendizaje asíncronos y síncronos certificación de competencias y capacidades con los MOOC etcétera etcétera yo creo que tiene un gran ámbito de actuación o de aplicación o incluso la docencia presencial o sea nosotros podemos impartir la docencia presencial donde ya todo el mundo hace uso de las tecnologías como apoyo a la docencia presencial pues también podemos utilizar esta herramienta o ese tipo de herramientas para trasladar la evaluación más allá del espacio físico del aula aunque completamos las clases en el espacio físico dentro del apoyo a la docencia presencial ¿no? y bueno pues no me quiero extender más y deciros que bueno que el Proctoring pues hoy en día aparece como es una forma de realizar pruebas y exámenes de una mayor calidad nos va a permitir mejorar muchísimo la calidad de la evaluación en la docencia online y que sé yo creo que bueno en un breve espacio de tiempo hablaba el otro día también con Juan Camarillo que que esto las tecnologías con todo el tema este de la realidad aumentada bueno el Big Data etcétera en cinco años va a haber una importante revolución en todo el ámbito educativo y que yo creo que ahí tendrá ya su espacio todo lo que es este tipo de técnicas y no solo en lo virtual sino también en lo presencial muchas gracias gracias a ti Alfonso y se damos el turno a Carolina Catalina 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 Bueno Daniel 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 Bueno está claro que me han cogido aquí a salto de mata para sustituir a Daniel Burgos cosa que es muy difícil pero bueno estoy aquí aprovechando que tenía también algunas cosas relacionadas con calidad pues me han invitado a subirme y digo bueno pues cinco minutos podemos hablar lo único que la presentación no la hemos puesto lo tenéis aquí me tenéis que disculpar porque voy a utilizar dos o tres slides de otra presentación si las hubieras traído para hoy habíamos escuchado que había saboteado el avión de Daniel es ahí ¿no? hombre tenía ganas de participar en esta jornada pero no sabía cómo hacerlo pero hasta ahí no llegaba ahí eso bueno voy a poner solo tres o cuatro utilizando esta esta presentación y sobre todo comentar un poco porque el hecho de estar aquí o presentar estas líneas es porque nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente el tema de la calidad pero desde lo que es la calidad pedagógica de los cursos MOOC y aunque es un formato de enseñanza en línea muy específico y no es aplicable directamente a toda la enseñanza en línea si vamos a ver que hay algunos aspectos coincidentes y algunas cosas que además hemos estado aquí hablando a lo largo de la mañana y además en esta mesa y ahora y ahora veréis ¿no? utilizando por ejemplo la presentación una una clasificación que hizo el profesor Albert Sangra a partir de la revisión sistemática de una serie de artículos científicos sobre la calidad pedagógica de los cursos MOOC él señaló cuatro modelos aunque hay algunos más pero más o menos quedan todos recogidos el modelo de Alemán Sancho, Vinuesa y Gómez del año 2015 el modelo de Rosabel Roy Bengual y Suárez del año 2014 el modelo de Martín González y García basado también en la guía Fortis que tenemos aquí al profesor Infante que participaba en esa guía y que sí es de enseñanza en línea donde se recogían una serie de criterios y luego el modelo de GEA que aunque aquí se cita el año 2015 GEA también llevaba trabajando en estos modelos con bastante anterioridad este modelo precisamente está basado en la propuesta que la Universidad de Murcia hizo sobre un instrumento que le denominamos UMUMUC y quedó recogido en el informe de la CRUETIC del subgrupo de trabajo de formación y criterios de calidad pedagógica y recoge precisamente este modelo que es un poco el que os voy a comentar yo como veis en esta pequeña en el cuadro aparecen las distintas dimensiones que los distintos autores centran su atención cuando hablan de la calidad pedagógica de un curso o una acción en línea los contenidos el enfoque pedagógico las tutorías la evaluación el tema de metodología planificación recursos calidad de resultados y el modelo de GEA el último el que está basado en el tema de en el instrumento realizado por la Universidad de Murcia precisamente está diseñado a partir de la revisión de distintos modelos teóricos sobre calidad pedagógica en enseñanza en línea fundamentalmente centrado o escorados un poquito para lo que es los cursos MOOC pero también recogen otros criterios que están relacionados con lo que es la calidad en general de las enseñanzas en línea aquí precisamente en ese artículo también aparecen como siete criterios que son las dimensiones en las que casi todos los autores que han escrito sobre calidad pedagógica ponen su atención y que tienen que ver pues con lo que es la planificación del curso la calidad pedagógica la calidad de los contenidos el tema de metodología que lo hemos comentado aquí los recursos y actividades que se realizan la motivación de los alumnos se ha considerado como un aspecto fundamental temas de comunicación interactividad y el tema de evaluación y certificación concretamente el instrumento yo voy a dar así algunas pequeñas líneas del instrumento del UMUMU porque está basado en esa en le llamábamos modelo tridimensional basado en tres dimensiones una era planificación y gestión y acreditación era ver en qué medida las acciones formativas incluían los aspectos de planificación del curso o qué tipo de acreditaciones daba lugar la segunda dimensión estaba referida al tema del diseño del aprendizaje y tenía dos subfactores el diseño didáctico instruccional y lo que era el tema de los contenidos en la parte de diseño instruccional era aquellos cursos que tenían una guía didáctica donde se aparecían los objetivos los contenidos que si estaban relacionados con dichos objetivos si se definía la carga de trabajo para el estudiante y era adecuada si además existían distintos tipos o niveles de contenido en función de los estudiantes es decir si teníamos en cuenta las características el idioma algunas condiciones previas de los estudiantes y luego respecto a los contenidos se veía todo el tema si eran contenidos de calidad es decir por ejemplo si los contenidos se presentaban de forma hipertextual o si favorecían la interactividad si la calidad de los materiales audiovisuales era correcta porque habíamos visto muchos vídeos que era pues a lo mejor la locución del profesor por ejemplo no era correcta o la forma de interaccionar también se veían aspectos relacionados con si se incluían distintos itinerarios formativos en función de la interactividad o de los niveles previos del estudiante y también veíamos si las actividades que se organizaban en los cursos de MOOC eran innovadores si incluían elementos como síntesis esquemas conceptuales mapas conceptuales si además incluían o permitían la organización flexible del tiempo para los estudiantes es decir bastante pormenorizado en una serie de indicadores que iban en cada una de las dimensiones y sus factores uno podía chequear si su acción formativa respondía un poco a esos criterios por ejemplo además se ha comentado el tema de la evaluación la evaluación pues si contenían pruebas de evaluación parciales o si incluso se planteaban autoevaluación si había cierta progresión o comprobación de la progresión del alumnado por lo que comentábamos antes de la evaluación también formativa o más continua temas de tipo de autoevaluación que se hacían ahora os daré algunos datos referidos a la experiencia y al conocimiento que tenemos de los cursos MOOC donde los distintos estudios muestran que hay algunas cosas que tenemos que mejorar en ese sentido como veis es un instrumento que te permite ir chequeando en cada una de esas dimensiones pues un poco si vas cumpliendo esas cuestiones nosotros trabajamos con los profesores que asistían a los cursos para hacer el diseño del curso y mejorar su calidad pues en esa serie eran los indicadores más valorados es decir si consideraban qué aspectos consideraban que eran los más importantes a la hora de definir la calidad de un curso y entonces casi todos venían a hablar sobre todo diseño el diseño y la planificación lo consideraban muy importante y sobre todo todo el tema de las actividades y tareas de aprendizaje y evaluación era uno de los más destacados pero también en los últimos años además se está centrando la atención y la necesidad de promover la interactividad y la participación de los alumnados y por eso bueno esta mañana han estado hablando de la figura del facilitador del curador de contenidos etcétera son aspectos muy importantes y el tema de la evaluación por respecto a esto me salto todo si quiere bajar aquí cuatro o cinco ideas para que consideramos esenciales a la hora de esta valoración de cómo podemos valorar la calidad pedagógica de las acciones formativas basada en estos estudios los distintos autores vienen a decirnos que aquellos cursos que tienen una guía didáctica son considerados como que tienen o que tienen más probabilidad de tener más calidad en relación a aquellos que no tienen esa guía que el hecho de haber definido los objetivos pedagógicos las actividades los contenidos era un elemento importante a la hora de definir esa calidad pedagógica o del aprendizaje que los cursos de formación los cursos en línea podían proporcionar y como dato curioso los elementos en los que más difieren a la hora de valorar la calidad pedagógica de estas acciones formativas van referidas a contenidos recursos actividades y evaluación por ejemplo donde más variabilidad se veía y donde no hay menos coincidencia es que hay un número muy elevado de porcentajes de evaluación que utilizan solo una única herramienta que es el test frente a otro tipo de herramientas de evaluación como puede ser la simulación el juego de rol casos o porfolios electrónicos entonces estaban muy centrados en el tipo de evaluación era el tipo test y encontrábamos también algunas diferencias en los test estaban mal redactados entonces se señaló como un elemento a prestar atención en las evaluaciones que hacíamos el ir modificando las actividades de evaluación que se realizaban en los cursos porque tenemos tendencia a utilizar formatos todavía muy tradicionales asimismo todo lo que eran las actividades se consideró también como un elemento que había que trabajar más para mejorar lo que era la calidad de esos cursos luego dos elementos y uno es el que estamos aquí comentando todo el tiempo es la necesidad de investigaciones más de buena práctica que nos vayan dando guías de cómo trabajar en temas de calidad y sobre todo pues lo que estamos diciendo a lo largo de todas las jornadas la importancia que tienen las competencias y los roles de los docentes en línea era la formación lo hemos dicho además aquí en la mesa creo que la formación es muy importante la formación del profesorado y también trabajar esas nuevas funciones que también Manuel Aria nos estaba comentando esta mañana de la facilitación de la curación de contenido porque todos aquellos elementos que favorecen el que las acciones formativas en línea sean más interactivas más dinámicas más colaborativas es la línea que se entiende en la que debemos un poco seguir avanzando y mejorando y bueno yo por mi parte creo que ahora si queréis en el turno de de preguntas pues abierta cualquier otra intervención y y nada un poco ya creo que tenéis algunas líneas y cualquier cosa ahora podemos comentarlas muchas gracias gracias aplausos aplausos